Pasajero arriba a las manos Alto, de rodillas Ahora, boca abajo Venga ya a esta Dame eso, Hernández Eso es mi pasta, tío, mi dinero Eso es dinero sucio Mi dinero, tío Eh, no te preocupes, lo consignaré luego Bienvenido a casa, Carl, ¿te alegras de volver? ¿No te has olvidado de nosotros, verdad, chaval? Claro que no, agente Tempeny Me estaba preguntando por qué tardabais tanto Al coche Tranqui, tío Cuidado con la cabeza Oh, lo siento Largo de aquí, bola de cebo Estúpido mexicano Vaya, lo siento Mi maleta, tío Mi maleta Hola, hola